Música Aquí tenemos a los integrantes de la Internacional Sonora Santanera Vamos a ver si podemos entrevistar a algunos Un placer tenerlo aquí en Cartago Porque fue este concierto que nos acaban ustedes de entregar Hombre, señor, para nosotros es un placer Y a nombre de todos y cada uno de mis compañeros de la única Internacional Sonora Santanera Queremos agradecer a toda la gente que estuvo hoy con nosotros aquí Tan linda, aplaudiéndonos Aguantando el agua y bueno, pues estuvieron felices Y esa felicidad nos la transmiten también a nosotros Así es que muchísimas gracias No, muchísimas gracias, señor Estamos conversando aquí con el maestro Vamos a conversar también con otro compañero por acá ¿Cómo está el maestro del piano? Un placer saludarlo Muchas gracias, aquí pues terminando este magnífico concierto Aquí en Cartago Muy contentos y muy felices de haber compartido nuestra música Nuestro talento desde México Y muy agradecidos con la municipalidad de aquí de Cartago Por la invitación que nos hicieron después de ocho años Que habíamos venido a este lugar tan bonito, tan importante, tan emblemático Porque pues aquí veneran a su Virgen, así como allá en México veneramos a nuestra Virgen de Guadalupe Aquí se veneran a la Virgen de Cartago Y sabemos de la importancia del lugar, de la gente Y pues desde cuando queríamos venir acá Gracias a Dios pues hoy fue posible Estamos muy contentos a pesar de la lluvia, a pesar del frío Porque no se cree aquí este Está siendo más frío que en México Pero muy contentos con el calor humano, con la respuesta de la gente Y muy felices Y sobre todo también del compromiso que pues de regresar De que la gente pidió que regresemos en un año Si Dios nos presta vida Y si igual las condiciones se dan De que la Sonora Santanera de México Este nuevamente aquí con su música, con su calor, con su cariño Celebrando y festejando a las mamacitas de Costa Rica Muchas gracias maestro, no le quito más de su tiempo Para que siga a usted muchas veces Buenas noches No, 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 estamos para servirle Y precisamente voy a atender a las mamacitas Por ahí nos están esperando para que les firmemos Sus pósters, calendarios, qué sé yo Vamos a atenderlas un ratito Después del concierto Muy felices, muchas gracias a Costa Rica Muchas gracias a la Municipalidad de Cartago Muchas gracias Costa Rica Muchas gracias a su gente Felicidades madrecita, sigala pasando bien Gracias, sean las palabras del maestro Del piano acá, de la Internacional Sonora Santanera que está acá en Cartago Están viendo que pueden ver aquí a los integrantes Donde están compartiendo, están compartiendo con Con los fans, aquí están compartiendo con los fans Pueden ver los integrantes compartiendo con los fans Vamos a seguirlos por acá Aquí vemos una de las voces principales también Que está haciéndose selfies acá Compartiendo con las personas Con los seguidores de la Internacional Sonora Santanera Vamos a ver si nos regalan las palabritas aquí Interrumpirlo mientras este Está Haciendo selfies Maestro, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, muy buenas Demasiado Muy buenas, muy buenas Demasiado Muy buenas, muy buenas esta noche ¿Cuál es su opinión sobre el merecido concierto que nos dieron la Internacional Sonora Santanera? Demasiado bueno, estamos muy felices de que ellos hayan venido, de verdad Muchas gracias a la Municipalidad de Cartago Y esperamos el próximo año también es que estén aquí, verdad Para poder disfrutar de las lindas canciones que ellos han cantado para las madres de Costa Rica Muchas gracias A ustedes más, buena noche, gracias ¿Y ustedes se encuentran, está contenta con la venida de la Internacional Sonora Santanera aquí a Cartago? Feliz, ya son ocho años de compartir con ellos Y es muy bueno, son demasiado lindos Los amo Y muy amables Son muy amables, por ser mexicanos Ahí estamos Esas eran las palabras de las personas acá, las señoras, las damas que se encuentran en este concierto En este concierto En este concierto que nos dieron acá a los Cartagos para celebrar el Día de la Madre Lo trajo la Municipalidad de Cartago y Omega, 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 Omega Estéreo para acá Sí, como nos dicen aquí las personas Que la Sonora Santanera, que la Sonora Santanera viene siempre en agosto y agosto no es Sí, no, viene la Sonora Santanera Bueno, ¿qué tal, cómo está? Fabio Campos de TV Cartago Digital Agosto, sin la Sonora Santanera no es agosto ¿Se sienten ustedes muy complacidas hasta estar en este concierto? Maestro, solo un momentito Buenas noches, muy complacido de estar aquí en Costa Rica Gracias a Dios, aquí gracias a Dios compartiendo con toda la gente Y contentos de una vez más visitar este bello país que siempre nos recibe con los brazos abiertos Muchas gracias, no le quitamos demasiado tiempo porque están contentos acá las personas Con el compartir de los integrantes de la Internacional Sonora Santanera Por acá ustedes los pueden ver que se toman selfies De todo hay por acá Pueden ver la gente que está contenta con los integrantes de la Sonora Santanera Aquí ven el grueso de la gente más que todo son damas, madres que vinieron acá al concierto Y están esperando tomarse una selfie, la selfie, la fotografía con los integrantes Buenas noches, Fabio Campos de TV Cartago Digital ¿Cómo se siente con este concierto que ha realizado aquí la Internacional Sonora Santanera? Súper emocionada, muy contenta ¿De dónde nos visita? Guadalupe Cartago Aquí con mi tía, con mi tía y mis amigas No, mi prima Sí, mi prima Alejandra Vienen en familia, pues qué bien, qué bueno que vinieron a disfrutar de tan bello concierto Muchas gracias, buena noche Ustedes observan acá como siguen los integrantes de la Sonora tomándose fotos, sacándose selfies Con la gente acá, muy complacida la gente, muy contenta Muy contenta la gente, acá pueden ver, está una de las voces principales acá de la Internacional Sonora Santanera Ahora sí que griten ustedes porque a nosotros nomás nos mandaron a cabo para diferentes lados Es suyo Quiere selfies, la gente quiere tomarse una imagen con estos artistas de la Internacional Sonora Santanera Buenas noches, qué tal, mucho gusto TV Cartago Digital, vaya el saludo para ustedes Contentísimos de compartir con tan hermosa gente de aquí de Cartago El día más importante, yo creo que es el día de la Virgen de Los Ángeles Patrona de Costa Rica Tenemos después de ocho años de no venir Tenemos la dicha, el placer, la bendición de poder regresar A enviar nuestra música a tan hermosísima gente En tan hermosísimo lugar Emblemático, sobre todo es un lugar muy emblemático de Costa Rica Nosotros estamos contentos de poder enviar nuestra música Y que nos hayan recibido también, después de tantos años Estaba lloviendo y la gente aguantó Estoicamente la lluvia Pero fue lluvia de bendiciones Espero que todo mundo se vaya bendito a casa Porque de verdad yo creo que sí nos lo merecemos este día Nadie se enferma, este día todo va a estar muy bien A pesar de que nos hayamos mojado Nos la vamos a pasar bien, vamos a estar sanos Porque venimos con una misión muy importante Que es festejar a nuestra Virgencita de Los Ángeles Al contrario, gracias a ustedes Tomás Cruz, Voz de la Única Internacional Sonora Santanera Palabras de Don Tomás ahí para TV Cartago Digital Vamos a ver que la gente también quiere tomarse fotos Quieren salir ahí en TV Cartago Digital con los integrantes Pueden ver ustedes muy amables Muy amables los integrantes Toda la gente lo pide porque Todo el mundo quiere tomarse una foto con ellos Por acá Buenas noches, estamos con otro integrante De las Voces Principales de la Internacional Sonora Santanera Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, Fabio Campos de TV Cartago Digital Mucho gusto en saludarlos Y a toda la gente de Costa Rica Su amigo Simón Hernández para servirles Pues Iván, nos sentimos muy halagados De tener a Sonora aquí en Cartago En este gran concierto que ustedes nos han regalado Como dos horas, creo yo, casi Por ahí anda la gran cantidad de melodías Que nos traían a los cartagineses Fíjate que no, nunca nos damos cuenta del tiempo que pasa Normalmente está el show Y como va avanzando Y como la gente se va aprendiendo Nosotros nos olvidamos del tiempo Pero nos da muchísimo gusto Poder y volver a compartir con toda la gente de Cartago ¿Verdad, don Simón? Quedaron comprometidos para venir dentro de un año, ¿verdad? Sí, eso es lo mejor Lo mejor es que vamos a estar por acá Ya por ahí están haciendo el contratito seguramente Y nos vemos el siguiente año Si Dios así lo permite Muchísimas gracias Bienvenido a Costa Rica Dios lo bendiga, hasta luego Muchísimas gracias Y felicidades a todas las mamis Saludos Una de las voces principales de la Internacional Sonora Santanera La voz, don Simón De la Internacional Sonora Santanera Acá en Cartago La Internacional Sonora Santanera